Hablando de aparentar a otras personas, no hay nadie que esté utilizando el libro para causar daño. Detectiva asegura que su libro contiene verdad sobre el asesinato del niño Lorenzo González Cacho. Entre asombra y dolor, familiares y amigos despiden a joven asesinado presuntamente por un familiar el pasado viernes. No cuenta con los votos para ser confirmado el nominado secretario de educación. Y alegan ser víctimas de abuso policíaco, vecinos en contra de construcción de antena de telecomunicaciones en Yabucoa. Buenas tardes y bienvenidos a Telenoticias. La compañera Gonzoya inició el disfrute de vacaciones esta semana con nosotros Charito Pratichén. Muy buenas tardes. El detective privado que había sido contratado por la familia materna de Lorenzo González confirmó hoy que fue despedido y que publicará un libro que según alega contiene sólo la verdad. Milton Rodríguez de Rivera dijo a Telenoticias que compartió los hallacos de su pesquisa con el Departamento de Justicia pues no era su intención interferir con la investigación. Mientras la familia Cacho acudió al tribunal procurando impedir la publicación del libro de Rodríguez de Rivera. Y Betzosa trabajó nuestra primera noticia. Así encontramos al detective privado Milton Rodríguez Rivera quien nos recibió esta tarde en su hogar de Caguas. Con 20 años de experiencia en la policía de Puerto Rico el detective relató que su especialidad es precisamente la investigación de escenas policíacas por lo que puso todo su empeño a ser contratado por la familia Cacho para dar con el asesino de Lorenzo González. Pero fue despedido aun cuando su cliente jamás le expresó inconformidad con su trabajo. Nuestra intención es lo que siempre hemos dicho es buscar la verdad de que fue lo que pasó aquel día y pues de la forma que nosotros lo hicimos sí le puedo contar que es de la forma que trabajaría cualquier detective responsable y que busque la verdad de lo que se le contrató. ¿Cómo lo haría la policía? Pues como cuando usted trabajaba en la policía. Correcto, como lo haríamos con la policía, lo único pues con los recursos limitados. Sobre el libro que pretende publicar el ex técnico de huellas dactilares de la uniformada no dijo mucho más allá de que no es extenso y es un documento de corte informativo, fácil de leer y que solo contiene la verdad. El libro no hubiera intencionado hacer daño al caso, es arrojar luz. ¿Hay algún hallazgo que no haya, que la policía no tenga, que tenga su investigación? Relacionado a la investigación no vamos a comentar el contenido del libro. ¿Pero usted le comunicó a la fiscalía o al departamento de justicia más bien los hallazgos de su investigación previo a ponerlo en un libro? Fuimos entrevistados ya por justicia. Sobre el contrato que mantuviera por unos 40 días con la familia Cacho, el detective Rodríguez Rivera no quiso emitir comentarios tampoco. Tras advertir que la vista del interdicto se verá este miércoles en el tribunal de Bayamón, en horas de la mañana. Mientras tanto el abogado de Ahmed González sostuvo que la familia Cacho despidió al detective porque los hallazgos de su investigación no eran precisamente lo que la familia materna del niño quería escuchar. Y ciertamente si él tiene una información que quiere poner en un libro, que tenga no tan solo esa contestación, sino la contestación a muchísimas otras interrogantes, pues bienvenido sea. Él y todos los que puedan ayudar a esclarecer este misterio. El licenciado añadió que las partes están inmersas en una guerra de estrategias. Unos interesan retrasar la erradicación de cargos y otros que simplemente se sepa la verdad. Para Telenoticias, Rubén Torres, Eive Sosa.